¡Socorro! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. Estoy bien. Estoy bien. Entonces, sal rápido. ¡Déjame! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡No! ¡No! ¡Dime! ¡Dime! Yo te enseñaré No, déjame Yo te enseñaré ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¿Qué cojones les pasa? Recupérate ¡Nos vamos! ¡Cuidado! ¡Cianza! ¡Hola! ¡Franquearlo! ¡Guel! ¡Corre, Eli! ¡Franquearlo! Vale Creo que ese era el último ¿Estás bien? Sí, supongo ¿Cómo lo sabes? ¿Saber qué? Sobre la emboscada He estado en ambos bandos ¿Entonces sueles matar a muchos inocentes? Lo tomaré como un sí Supongo que es aquí donde duermen esos capullos Bueno, donde dormían ¡Cianza! ¡Franquearlo! 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 ¿Qué pasa? Estoy aquí mismo. Deja que vaya yo delante. Y no levantes la voz. Vale. Genial. Ya tienes algo más para volverme loco. Es genial. ¿Qué ha sido eso? Eli, abajo. ¿Dónde aprendiste a disparar? Eli, escóndete. Joel, mira. Había muchos y no le has dado a ni uno. Voy a darte a ti. ¡Hala! Sí que te has mosqueado. Pues si quieres que te dé clases no me importaría nada ayudarte. Sí, claro. ¿Dónde coño están? Se suponía que estaban aquí. Están en la elevación de la autopista. No me sorprendería si pillaran a más turistas. Andado con una mina de oro. Qué suerte, joder. A ver si encuentras algo útil mientras los esperamos. Aquí no hay nada. Sigamos. 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 Música Abajo, abajo, abajo Aún no hay más De acuerdo Creo que no nos han visto Ese es nuestro puente Nos acercamos Creo Sigamos, venga No puedo saltar tanto Súbeme ahí para que mueva ese tablón ¿Pero qué? Este sitio Me gusta ¿De qué iba eso? Sube, vamos a atravesar el hotel Vale Coloca ese tablón como ellos De acuerdo Ahora solo tienes que buscar el modo de subir ¿Se habrán ido ya? Vamos a descubrirlo Despejado, Ellie Baja Me refiero Antes de que todo se fuera No Demasiado lujo para mi especie Sube Sube Vale Ve con cuidado ¡Mierda! ¡Al suelo, al suelo! ¿Cuántos van ya? Cinco en lo que va de semana, pero oye, no me quejo Seguro que no ¿Hemos terminado? Tengo que comprobar otra planta, tío Mirar que llevo tiempo sin ver un chasqueador Eso es porque somos meticulosos Y vamos a seguir siéndolo Venga, acabemos con esto, ¿vale? Da, lo que tú digas ¡Ay, Dios! Joel, ¿qué te tomas? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete! 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 Por detrás. Veamos a dónde lleva. Va a estar ajustada. Por si acaso. Búscame algo con lo que subir. ¿Sí? Va. Va. ¡Joel! 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 ¡Estoy bien! ¿Tú estás bien? ¡No! ¡Me has dado un susto de muerte! ¡No! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Yo llegaré hasta ti! ¡No! ¡No! Lo intento. Vale. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, quiere que todos mantengamos nuestra posición. Vigilad la verja. Vale, todo claro. A registrar la zona. Que no pase nadie. Seguro que te equivocas. ¿En lo de que el grupo ha muerto? No veo a unos turistas acabando con todo el grupo. ¿Y si así fuera? Ojalá. 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 Por ahí, he visto algo. Ojalá. ¡Las imbanas! ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal? Algo más. De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. Por el callejón. ¡Ah! ¡Es ese puto camión! No pasa nada. Agacha la cabeza. Telen. ¡Tenia sufrida! ¡Tenia sufrida! Bien. ¡Sigue! Joy, mira. Buena observación. Buena observación. Creo que los hemos perdido. ¡Mierda! Estamos bien. No pueden vernos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Mierda en paz! Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. ¿Estás sangrando? No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. Eli. ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. Eli. Cuantos más, mejor y eso. Tienes razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí.